Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Muchas gracias de estar de nuevo con nosotros acá en un webinar más de Aceros Arequipa, la seguridad de un fierracio. Es muy grato de nuevo estar con ustedes. Y como ustedes han visto, a ver, primeramente voy a saludar a las personas que se han conectado desde el inicio. Tenemos a Víctor Cuyo y a Francesco González Sález. Muchas gracias, amigos, por estar acá presentes. ¿Desde dónde también nos saludan? Desde Pucalpa. Tenemos, amigos, desde Motupe, Lambayeque. Ya estamos aquí desde Trujillo. Saludos para Chiclayo. Qué bueno que todos se hayan conectado y que estén pendientes de nuestro webinar de Aceros Arequipa. Como ustedes han visto en la imagen, tenemos un sorteo para todos los maestros de obra, todas las personas que estén construyendo su casita. ¿De qué se trata? Se trata cámaras de Aceros Arequipa. Un favor, ahí se me ayudan en los controles para que todos puedan ver de qué se trata este sorteo, amigo. Amiga Leila, por favor. A ver, se desactivó un poco el... Tenemos cámaras a la obra. Ahora sí, disculpen la señal, muchachos. Está un poco... Estamos desde una feria el día de hoy, por eso se escucha un poco de ruido. Pero quería comentarles que estamos teniendo el concurso cámaras a la obra. Entonces, en los cuales ustedes, amigos que estén construyendo su casita o maestros de obra que estén construyendo y estén trabajando con el acero de Aceros Arequipa, con las barras corrugadas, pueden tomarse una foto y pueden mandar la foto de la barra. Bueno, que le aparezca el nombre Aceros Arequipa, que aparezca la figura y mandar al número que aparece al WhatsApp. Les voy a dictar el WhatsApp para que ustedes puedan enviar su... Su foto, acá está. Ustedes pueden enviar al WhatsApp al 960-620-851. Pueden enviar su... Su foto de la barra corrugada donde que aparezca el marcado de Aceros Arequipa. Y con eso ustedes pueden ganar muchos premios. Tenemos más de 350 premios, los cuales se van a hacer sorteados entre todas las personas que envíen su foto. Así que aprovechen, amigos. Tenemos hasta el 30 de junio para poder participar. Ya, y viendo también esto, quería agradecer a todas las personas que nos han acompañado en nuestros eventos presenciales que ya venimos realizando en las ciudades del Sur Chico. Hemos estado en Ica, Cañete, Chincha. Así que próximamente, ya les vamos a comunicar la fecha, pero vamos a estar en Arequipa con la jornada de carpintería metálica. También con las capacitaciones técnicas del acero y en la ciudad de Tacna. Así que prepárate, Tacna Arequipa. Espérenos que ya llegamos con las capacitaciones presenciales, amigos. A ver, el día de hoy tenemos un tema muy interesante a cargo del ingeniero Robert Quinteros desde Colombia. Como ustedes saben, Aceros Arequipa, una empresa peruana, exporta los productos que se hacen en nuestra planta en Pisco a países como Bolivia, Colombia, Ecuador. Y gracias a la digitalización que ahora estamos viviendo, tenemos un expositor desde Colombia, que es el ingeniero Robert Quinteros, que nos va a brindar esta charla que va a estar muy interesante sobre concreto y cómo hacer el curado correspondiente. Ya recuerden, muchachos, que este es un espacio virtual creado por Aceros Arequipa, donde que prima el respeto en los comentarios, tanto para los compañeros o tanto para ustedes mismos. Queríamos también hacerles recordar, y muchas personas he estado viendo en los comentarios que me dicen que no pueden descargar su certificado o no les ha permitido descargar su certificado al participar en las charlas. Recuerden que tienen que completar las preguntas que están en el link y una vez que contestada por lo menos tres preguntas asertivas, automáticamente se va a descargar su certificado a sus correos. Así que pongan muy bien sus correos para que les pueda llegar su certificado. Y sobre todo, el link para que ustedes puedan ingresar al certificado siempre se coloca al final de la charla, ya que tienen que escuchar toda la charla para que puedan responder todas las preguntas, amigos. Así que con eso, espero que ya ustedes también todos puedan descargar su certificado y a las personas que no, también ingresen a la Academia del Acero en www.acerosarequipa.com.p y ahí pueden ver todas las capacitaciones que también tenemos. También un tema muy importante que quiero tocar con ustedes es sobre la entrega de los premios. La entrega de los premios se está dando, pero muchas personas no están colocando la dirección completa de su vivienda. Necesitamos que tenga la manzana, que tenga el número de lote. También necesitamos que tenga una referencia. Muchas personas están colocando solamente la ciudad, Busco, Tarapoto. Y con eso ustedes saben que es muy difícil llegar desde el tema de Delibre, ya que los envíos se hacen desde acá de Lima. Entonces, por favor, coloquen muy bien su dirección y también coloquen muy bien una referencia para que pueda llegar el Delibre y sea más rápido para que ustedes puedan recibir todos sus premios. Recuerden que esto es totalmente gratuito. Simplemente al momento de salir el premio se les va a llegar un mensaje de texto. Ahí se pueden colocándole. Ah, quieren, a ver, quieren de nuevo el número de WhatsApp para que ustedes puedan enviar la foto para que puedan participar en el sorteo de cámaras a la hora. A ver, lo tengo acá de nuevo. Es el número 960-620-851. Vamos a ver si se puede anclar ese número. A ver, amigos, ahí de controles, si se puede anclar solamente el número como un mensaje dentro de los comentarios para que también ellos puedan participar. Y ya saben, envíen sus fotos de la barra. De acero Sarequipa, donde que se muestra que diga acero Sarequipa y ustedes van a estar ya participando de frente por lo más de 350 regalos que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos amoladoras de 7 pulgadas. Tenemos también kit completos de herramientas. Tenemos parlantes, mochilas, porteherramientas de acero Sarequipa. Todo que es muy beneficioso para ustedes, amigos. ¿Ya? ¿Cómo se participa del sorteo? Tómense una foto. Tomen una foto a la barra. En toda la extensión tomen una foto de la barra en una obra, en su obra. Y que se note, sobre todo, que diga acero Sarequipa. De cualquier medida. Simplemente una foto de la barra dentro de la obra que diga acero Sarequipa. Y esa foto la envían al número de WhatsApp. Y con eso van a obtener una respuesta y con ello ya van a estar participando. Van a participar el número telefónico y de ahí la persona que está enviando la foto. ¿No, amigos? Entonces, recuerden que esto es a nivel nacional. Solamente para Perú. Así que todos a nivel nacional pueden participar. A ver, ahora sí. Quería iniciar esta charla presentándoles al ingeniero Robert Quintero. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Roycer. Buenas noches, estimado público. Muy contento de saber que tenemos, ya estamos llegando a 700 personas conectadas. Qué emocionante para mí poder tener todo este público. Y además saber que tenemos gente de otros países. Para mí la verdad es muy grato. Veo gente, pues mucha gente de Perú, Bolivia, no sé, y Colombia. ¿Qué otro país tenemos conectado, Roycer? También. He visto en los comentarios que nos siguen también desde Brasil, ingeniero. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy grato para mí, muy grato para mí. Y bueno, muy interesante que tengan el interés de que conversemos un poco alrededor de estos temas. Que lo que estamos esperando es que sean un aporte importante para el trabajo que realizan los constructores en su diario vivir, en su diario que hacer. Entonces, pues, seamos cada vez más profesionales, cada vez más, obtener cada vez una mejor calidad. Entonces, bueno, totalmente disponible para que arranquemos en el momento que ustedes digan. Ok, ingeniero. Entonces, le dejo con su exposición ahí para todos nuestros amigos del Facebook. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Entonces, de una vez damos inicio. Colocación y curado del concreto, dos etapas que tenemos ya al final del proceso. Tuvimos una primera conferencia hace unos meses donde hablábamos de la dosificación, de la selección de los materiales para la mezcla y de la dosificación. Bueno, esperemos que puedan ustedes buscar, los que no participaron de esa charla, puedan buscar la grabación y podamos conectar estos temas anteriores con este que vamos a conversar el día de hoy. Sin embargo, en nuestra agenda vamos a mencionar algo de lo que vimos en esa conferencia anterior y ya entraremos de lleno a las etapas, pues, de colocación de concreto, que son básicamente transporte vaciado, compactación y acabado o terminado. Y la etapa final de curado y protección. Como les decía, estas son actividades cotidianas. Sin embargo, cuando tengo la oportunidad de visitar obras, me doy cuenta que hay actividades a las que no se les presta mucha atención. Quiero, entonces, con esta charla, reforzar esas actividades para que entendamos la importancia de ellas y, por ejemplo, no pasar por alto un curado, no pasar por alto unas buenas tareas de compactación, etcétera, etcétera. Ya lo mencionaremos, entonces, a lo largo de la charla. Anteriormente, como les decía, hace unos pocos meses que iniciamos con estas jornadas, hablábamos de los materiales que componen la mezcla, o el concreto o el hormigón, como lo quieran ustedes llamar. Hablábamos un poco de la historia de este material tan interesante que es el concreto, cómo evoluciona a partir de toda esa experimentación que tuvieron los romanos y algunas civilizaciones anteriores, los egipcios. Bueno, cosas muy interesantes que ustedes pueden encontrar en esa charla anterior, algo de cómo evolucionaron esas mezclas hasta el día de hoy. Y, uno a uno, los materiales, principalmente hablando de sus propiedades, de sus características y de sus cuidados, específicamente o especialmente del almacenamiento. Muchas veces nuestros materiales pueden llegar, nos pasa mucho acá, donde yo estoy, en esta región, donde llegan los materiales de buena calidad, pero por un mal almacenamiento, estos materiales pierden sus características más importantes. Por ejemplo, la arena, un mal almacenamiento genera pues una serie de contaminación y hablábamos mucho de la importancia de tener estas arenas en lo posible cubiertas, no expuestas a intemperie, no expuestas en el andeno, en la banqueta, en la calle, al lado de la calle, o en un patio sin ninguna protección, etcétera, etcétera. Todo esto es parte importante de lo que debemos tener en cuenta si lo que queremos obtener son resultados o concretos de muy buena calidad. Hablamos también algo de las dosificaciones, unos, unos ejemplos muy sencillos de dosificaciones. Pero muy importante, algo de lo que mencionábamos y era tener en cuenta que antes de hacer una dosificación, yo considerar algunas variables como la humedad de los materiales, el tamaño de los materiales, la forma inclusive de los materiales y ya cuando yo tenga toda esa consideración, pase a lo siguiente que es muy importante y es medir el agua. Muchas de estas dosificaciones que nos entregan a través de, antes a través de libretas o de folletos o de cartillas que nos regalaban algunas empresas por ahí, nos hablan de estas dosificaciones por volumen, las dosificaciones, el ejemplo clásico es la dosificación 1, 2, 3, 1 de cemento por 2 de arena por 3 de grava. Pero en ninguna parte nos mencionan el agua y aquí en esta charla mencionamos muy bien cómo mediríamos el agua porque es muy importante que el agua se coloque en relación con la cantidad de cemento. Y ya siendo conscientes de esas variables, ya puedo pensar en aplicar, por ejemplo, la famosa dosificación del 1, 2, 3. No llegar, como todavía encuentra uno en muchas obras, donde el maestro de obra o el operario o el obrero empieza a hacer 1, 2, 3 sin preguntar nada. Sencillamente agarra su bulto de cemento, no agarra un cajón dosificador, sino cualquier otro cubo, cualquier otro recipiente y con eso dosifica las dos partes de arena y las tres partes de grava o de piedra y sin tener en cuenta el tamaño y todo lo que hemos mencionado. Entonces, muy importante que antes de aplicar una dosificación como estas, tengamos claro todas las variables para saber si esta dosificación no va a funcionar. Por ejemplo, esta dosificación la aplicamos generalmente cuando buscamos un concreto de 3, aproximadamente de 3,000 libras, aproximadamente, o de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero, para estar seguros de esto, yo debo contar con materiales de muy buena calidad, materiales limpios. El tamaño de la piedra, por ejemplo, no puede ser menor a tres cuartos. Cuando empezamos a dosificar con agregados gruesos o gravas o piedras por debajo de tres cuartos, por ejemplo, de media pulgada, esta dosificación 1, 2, 3 ya no nos va a dar las 3,000 libras que esperamos. Y si hacemos una mala dosificación del agua, tampoco vamos a poder alcanzarlo. Entonces, bueno, es simplemente darles algunas pautas para que se interesen en buscar la información que está en la presentación anterior. No alcanzamos a hablar en aquella ocasión del mezclado, sin embargo, va a ser una referencia muy rápida del mezclado que es la etapa en la que integramos todos estos materiales. Entonces, una vez que los hemos conocido bien, identificamos cuáles son sus características, entonces hacemos un proceso de vertido dentro de la mezcladora. Hay un orden sugerido, digamos que este puede ser uno que ha funcionado muy bien. Poner una parte del agua, aproximadamente la mitad del agua. El agua se mide previamente, entonces la mitad del agua medida se coloca dentro de la mezcladora y empezamos a adicionar los agregados, el agregado grueso primero, luego el cemento, luego la arena, que es el agregado fino, y finalmente el resto del agua. Y hacemos un mezclado por al menos 90 segundos, según dice la norma, pero podría ser un poco más, dos minutos, máximo tres minutos. Tampoco podemos exceder el tiempo de mezclado, porque empezamos a generar, podemos generar pérdida de propiedades en la mezcla. Por ejemplo, aumentar la temperatura. Esto nos va a generar pues una serie de inconvenientes como fisuraciones, contracciones muy fuertes que pueden llegar a generarme problemas, por ejemplo, de durabilidad. Un mal comportamiento frente a ciertos ambientes como, por ejemplo, zonas costeras, que es donde más debemos cuidar que nuestros concretos no sufran pues de agritamiento. Entonces, hablando propiamente de las etapas del proceso de colocación, que habíamos mencionado en el índice, que consta al menos de un transporte desde el sitio de mezclado hasta el sitio de colocación, un vaciado como tal, o sea, un vertido de la mezcla, aquí le llamamos a veces fundir, fundir, vaciar, colocar, y luego hacerle la compactación, eliminar el aire atrapado y finalmente unas tareas de acabado o de enlucido o de terminado, algo que nos va a dejar una superficie, un aspecto agradable a la vista. Es lo deseado, ¿no? Que cuando nosotros exhibamos un concreto, pues este tenga unas características muy agradables a la vista. Entonces, iniciemos. Ah, bueno, lo más importante es que todas estas tareas las realicemos bajo un principio y ese principio es que la mezcla mantenga sus propiedades, propiedades, específicamente que mantenga su uniformidad, que se mantenga plástica y se mantenga manejable. ¿De qué va a depender la manejabilidad? Pues de la tarea que yo voy a hacer. Si yo necesito vaciar una estructura donde la mezcla esté muy fluida, pues debo garantizar que mantenga esa manejabilidad o esa trabajabilidad. Si de pronto estoy vaciando en unos moldes donde requiero tener una mezcla bastante seca, pues también es controlar siempre que durante todos estos procesos no se pierda esa trabajabilidad que necesito para que el proceso sea exitoso. Bueno, ya lo mencionamos, la uniformidad de la mezcla, o sea, que no haya segregación, que no haya separación de la pasta y de los agregados, que eso básicamente es la definición de segregación. Hablando un poquito más de la coherencia o de la relación que debe tener la consistencia de la mezcla con respecto al trabajo que estamos haciendo, pues quiero mostrarles algunas imágenes. Ustedes ven que al lado izquierdo tenemos una mezcla bastante fluida, una consistencia bastante fluida, al lado derecho bastante seca. No quiere decir que una sea mejor que la otra. Va a depender precisamente de qué es lo que yo quiero lograr. Seguramente si yo estoy vaciando elementos prefabricados para poder recuperar rápidamente los moldes, seguramente va a ser muy importante usar mezclas como las de la derecha. Si estoy haciendo vaciados, por ejemplo, de una losa o de una columneta de un elemento muy esbelto, pues va a ser importante que yo mantenga una consistencia más fluida. Aunque hay, digamos, un estándar entre que son esas mezclas convencionales que usamos casi que a diario, esos vaciados que hacemos de losas, de estructuras muy convencionales, todo lo que se refiere a esa construcción tradicional, digamos, que la mayoría de estas mezclas deben tener una consistencia alrededor de 4 o 5 pulgadas, alrededor de los 10 centímetros, pero entre estas consistencias uno puede tener, obtener cualquier cantidad de, de, pues de fluidez de la mezcla. Yo puedo arrancar desde tener mezclas muy secas, como les decía yo, para elementos prefabricados que normalmente se vibran con equipos de alta frecuencia. Ahorita vemos unos ejemplos. Entonces ahí yo necesito, como les decía, mezclas bastante secas para poder recuperar rápidamente los moldes. Puedo empezar a tener un poquito más de consistencia para ciertas estructuras como pisos y pavimentos, donde igual tengo equipos con muy buenas características para hacer este vibrado, ¿no? Ya para concretos más convencionales, pues tenemos, digamos, les decía yo, un estándar que es esa consistencia plástica a la que normalmente vamos a estar acostumbrados, un concreto que se deja extender relativamente fácil, ¿sí? Tampoco se trata de, de que la tarea sea total, absolutamente sencilla. No se trata tampoco de eso, porque es muy bueno poder colocar una mezcla casi sin tener que hacerle nada. Para eso existen unos aditivos también, para casos muy especiales. Pero digamos que para estructuras convencionales nuestros concretos no pueden obedecer a unas consistencias tan fluidas a menos que tengamos una, una dosificación de aditivos, pero de aditivos muy especiales, de aditivos superplastificantes, de aditivos que hacen que nuestra mezcla casi que se extienda por sí sola. Eso es lo que llamamos los autocompactantes. Pero ese no es el caso, insisto, para los concretos convencionales que usamos todos los días. Bueno, vamos cambiando la consistencia a medida que vamos teniendo necesidades, ¿cierto? Y, y para, para ciertas necesidades vamos a tener que tener un poquito más de, de, de conocimiento, al menos como les decía, del uso de los aditivos. no este, este decía yo pues que la consistencia estándar, sin embargo, quiero que tengamos claro que si yo hago una prueba de slum o de asentamiento como le decimos aquí o lo, o como manejamos, o como medimos indirectamente la trabajabilidad de la mezcla que es con, con el, con el cono de Aurans, cuando quitamos ese cono, la mezcla sufre un asentamiento, sufre una, una, una caída, y digamos que una mezcla con un asentamiento cercano a, a las, a las tres pulgadas, sea la, la, la justa para la resistencia que buscamos. Pero si queremos que la mezcla sea más fluida y lo hacemos solamente adicionando agua, si ustedes se fijan, esta, esta escala que tenemos aquí en la parte de abajo es la cantidad de litros que voy adicionando, entonces voy adicionando 5 litros, luego otros 5 litros y ya voy en 10 para que la mezcla se asiente otro poquito, o sea sea más fluida y sigo aumentando la cantidad de agua para que la mezcla siga siendo más fluida, pero si ustedes observan a medida que hago eso voy perdiendo resistencia, si lo hago solamente incrementando la cantidad de agua, por lo tanto es muy importante que si queremos cumplir con una resistencia esos cambios de fluidez los obtengamos como les decía solo bajo el uso de aditivos muy específicos y ustedes los pueden encontrar en el mercado como aditivos fluidificantes o plastificantes también se consiguen en el mercado aquí también los llamamos reductores de agua bajo esas 3 especificaciones principalmente los vamos a conseguir plastificantes fluidificantes o reductores de agua y así podemos garantizar la resistencia de nuestros concretos ahí ingeniero Robert como le comentaba mucho ahora en Perú se utiliza el concreto premezclado está ingresando mucho ahí al tema de autoconstrucción al tema de construcción de viviendas y te ofrecen ellos un slam yo le comentaba que ellos te ofrecen un slam de 8 pulgadas para vacío de techos que es donde principalmente se utiliza estos ¿qué tan factible puede ser ese tema y cómo podremos controlar si este concreto es bueno o no porque la única prueba que podemos hacerlo sería una prueba de compresión pero eso tendríamos que llevarlo esperar a que se seque el concreto ¿usted cree que midiendo el slam podría ser una prueba rápida para poder identificar si ese concreto es bueno o malo? Sí es el recurso que tenemos más a la mano para poder hacer algún control cuando nosotros estamos comprando un concreto a una central de mezclas o a una planta de premezclado pues estamos haciendo nomás pues al hacer la orden de compra hacer pues la solicitud de la transacción pues ya ahí estamos incurriendo en una serie de temas contractuales o sea ya hay unas responsabilidades y hay unas garantías entonces con seguridad que esta planta nos garantiza con todo su control de procesos internos que el concreto cumple con lo que yo solicito entonces yo le solicito esta resistencia este tamaño máximo de agregado le solicito otras variables que sean importantes de pronto necesito que el concreto sea de baja permeabilidad todo eso que yo le solicito el concreto me lo garantiza pero a la hora de llegar a la obra lo más importante es que yo vea que haya que haya cierta regularidad en esos viajes que me llegan entonces si yo pedí un concreto de de cinco seis o ocho pulgadas como me dice si en algún momento no me da las ocho pulgadas voy a suponer que voy a tener problemas de colocación porque tengo menos de las pulgadas solicitadas por el contrario si da más allá de las ocho pulgadas que solicité probablemente se me va a facilitar la colocación pero el problema es que esas ocho pulgadas seguramente esa medida adicional de de asentamiento seguramente fue por una mala dosificación del agua no necesariamente pero pero es lo más probable y es la única forma que yo tengo de controlar entonces lo que lo que hacemos cuando llega un concreto que no cumple con esa especificación de de asentamiento es es rechazar el el viaje de concreto que puede pasar que el el departamento técnico de ese proveedor de concreto me muestre sus diseños y me diga no efectivamente si este asentamiento obedece a que hubo una dosificación mayor de aditivo pero no tiene ningún problema bueno ya cuando hay una 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 un diálogo técnico y un respaldo al respecto pues ya lo podría usar pero pero para para efectos de hacer de no detener el proceso es mejor no no hacer uso de mezclas que no que no estén al menos controladas con ese con ese con esa variable o con ese ese parámetro del asentamiento es como lo que tenemos más a la mano aquí voy a aprovechar para comentarles que también es cierto que ese concreto que me llega de afuera de la obra pues el que me lo está suministrando me puede hacer llegar en algún momento cuando ya empiece a tener los resultados de resistencia que normalmente me los puede suministrar a partir de los de los siete días para yo identificar cómo va la evolución de mi concreto pues bueno esos resultados son muy importantes pero es la garantía del concreto que me está despachando el proveedor pero no es la garantía del concreto que tengo puesto en la obra si yo no hago una tarea de colocación juicioso si dejo que alguien en la obra le adicione agua porque el concreto me estoy demorando en colocarlo y le coloco más agua para recuperar la plasticidad ese tipo de actividades no son recomendadas o no hice una buena compactación realmente esos datos que me da la concretera no tienen nada que ver con lo que yo tengo puesto en mi proyecto por eso es muy importante este repaso que estamos haciendo de todas estas actividades para que podamos controlar con nuestro personal de obra que efectivamente estamos haciendo una buena colocación no basta con que el concreto llegue cumpliendo con unas especificaciones sino que debo ser responsable de que el resto de lo que hay de ahí en adelante se cumpla también de la mejor forma por ejemplo y hablando específicamente pues del transporte es que sea lo más cuidadoso posible que no hagamos esos recorridos por terrenos irregulares o tan irregulares que podamos nosotros hacer una buena planeación del recorrido que vamos a tener con los coches o con las carretillas que lo hagamos en el menor tiempo posible para que la mezcla no pierda manejabilidad y alguien por ahí no se vea tentado a echarle de pronto más agua ¿sí? que es la recomendación que entre el punto de mezclado y el punto de colocación el recorrido no sea mayor a 30 metros eso cuando tenemos recorridos dentro de la obra pero es importante que insisto sea un recorrido planeado que tengamos una buena logística es muy habitual encontrar en estas obras que que las carretillas viajan sobre unos tablones casi que casi que el obrero tiene que hacer este acrobacia guardar equilibrio para poder ir sobre esas tablas o esos tablones o esos caminos mal planeados eso nos puede ocasionar accidentes derrame de material y en general pues todo lo que no sea planeado todo lo que sea improvisación pues generalmente desemboca en malos resultados entonces que que durante ese recorrido no haya ese golpeteo en la carretilla esos sobresaltos si eso es es importante tenerlo en cuenta yo sé que en condiciones de obra lo que queremos es hacer las cosas rápido y y a veces empezamos a hacer las actividades de una forma mecánica y no nos detenemos mucho a pensar en lo que está pasando la invitación es a que y con el refuerzo que hacemos con este tipo de conferencias es que seamos cada vez más conscientes de cada una de esas actividades que hacemos dentro de la obra y revisemos si lo estamos haciendo bien si lo podemos mejorar o si lo tenemos definitivamente que corregir por ejemplo en climas cálidos si si los recorridos son largos pues es bueno proteger el el concreto para que superficialmente no pierda humedad y pierda manejabilidad tampoco pues no es lo recomendado que empecemos a hacer trasbordos que pasemos como se ven por ahí en muchos videos que nos comparten donde hay varios puntos donde la mezcla se vierte la mezcla en un punto se pasa a otro punto y luego a otro punto se va pasando la mezcla hasta que llega al sitio de colocación y es mejor hacer un un solo un solo recorrido y no no trasbordos innecesarios insisto hay condiciones de obra pero habrá que revisar cada condición de obra para para saber si de pronto incorporamos algo adicional en esa mezcla un aditivo que me que me permita hacer ciertas actividades adicionales pero en concretos que no tienen pues mayor diseño a lo que convencionalmente hacemos en obra pues es mejor hacer una colocación directa y no hacer transbordos puede pasar de igual forma que como nos contaba ahorita Roycer que la que la mezcla nos llegue de fuera de la obra o sea de una planta de concreto o de una planta de premezclado y en esos casos quienes diseñan esa mezcla o sea el departamento técnico de esa concretera pues hace uso de unos aditivos que lo que hacen es retardar la reacción química del cemento y casi que está calculado para cierto tiempo entonces se calcula el recorrido que va a tener el carro de tal forma pues que el concreto mientras el carro se va desplazando el concreto va prácticamente dormido y ya cuando llega la hora y empiezan las tareas de colocación pues ya el concreto digamoslo así se despierta y ya empieza a reaccionar químicamente por eso les decía ahorita muy importante no poner a esperar el carro si yo sé que el carro me llega más o menos en media hora 45 minutos pues que yo lo voy a desocupar en máximo media hora más lo voy a hacer mi vertido de concreto y despacho el camión máximo en media hora o el tiempo estimado cierto usted hace una programación y dice por ejemplo que los carros me van a llegar cada media hora o cada 45 minutos pero si por alguna actividad que no tengo lista en la obra estoy apenas amarrando hierro estoy apenas colocando formaletas me pongo a esperar los camiones y hemos visto en obras yo creo que a muchos les ha pasado que se empiezan a hacer filas de carros de mixer o de carros mezcladores ahí en la puerta de la obra y eso es un problema porque efectivamente el concreto empieza a fraguar dentro de dentro del trompo dentro de la olla mezcladora digamos que uno puede recuperar un poco la uniformidad y que normalmente se hace que es haciendo unos tres a cinco minutos de batido dentro de la cuando la mezcladora cuando el carro mezclador llega a la obra antes de vertirlo pero ya cuando ha empezado a haber reacción química ya empezamos a tener muchos problemas dentro de la dentro de ese concreto fenómenos de retemplado y pérdida de una serie de propiedades normalmente ustedes pueden identificar cuando un concreto empieza a reaccionar porque empieza a aumentar su temperatura si el concreto cuando llega a la obra ustedes lo tocan y lo están colocando ustedes lo tocan y el concreto debe estar fresco debería estar en una en una temperatura en lo posible no mayor a 25 grados centígrados algo relativamente fresco ya cuando empezamos a notar que hay algo de temperatura es porque ya probablemente hay una reacción química del cemento y en ese caso ya tenemos riesgo de que de que se pierda parte de esa reacción o sea las partículas de cemento que reaccionan y yo no he terminado de colocar el concreto pues cuando hago todo el el vibrado y todo lo demás que hago dentro de la obra pues hace que esos enlaces que ya se empezaron a formar con la reacción química del cemento hace que esos enlaces se empiecen a romper esos esos primeros enlaces sí y esos ya no se vuelven a a a formar esos enlaces que yo pierdo eso ya ya eso es irreversible ya tengo pues otras partículas que no han reaccionado y y que me van a generar resistencia pero ya las primeras partículas que reaccionaron eso ya lo lo perdemos y corremos el riesgo de no alcanzar la resistencia en la obra es importante que que tengamos en cuenta entonces que dependiendo de la temperatura nuestra mezcla puede empezar a endurecer más rápido o o más lento dependiendo de la temperatura ambiental el cemento tiene unos tiempos de fraguado que se miden en un laboratorio normalmente esos tiempos de fraguado del cemento están por encima de los 45 minutos pero eso es en condiciones controladas dentro de un laboratorio donde la temperatura se mide y donde la humedad relativa está está controlada es exacta en obra esas condiciones cambian completamente puedo tener mayores temperaturas menores temperaturas cambios drásticos de temperatura y también cambios en en la humedad del ambiente normalmente una humedad relativa en la mañana es diferente una humedad relativa en la tarde o al mediodía igual pasa con la temperatura temprano puede que a mí me rinda más o yo pueda ser capaz de colocar mayor cantidad de mezcla y a partir del mediodía menos cantidad de mezcla porque empieza a fraguar más rápido entonces en climas cálidos hay que tener en cuenta que yo no puedo excederme en mis tareas de colocación más de 30 minutos si así el tiempo de fraguado del cemento diga 45 minutos o más la realidad es que en climas cálidos esto puede ser hasta menos de 30 minutos porque gobierna más las condiciones ambientales de la obra que las características de fraguado intrínsecas del cemento en climas más frescos en climas no tan cálidos si puedo contar con los 45 minutos en climas más fríos de pronto un poco más pero también hay que tener en cuenta que cuando tengo temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados tengo que hacer algo para acelerar ese ese fraguado porque con temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados el fraguado va a ser demasiado lento y me voy a demorar mucho para poder retirar una formaleta entonces ahí en ese caso habrá que tomar acciones para acelerar aumentar un poco la temperatura de la mezcla o acelerarla para que pueda ese concreto en algún momento fraguar el fraguado es el cambio de estado plástico cuando usted hace la mezcla el estado en el que ya queda ese estado ese estado fluido o cremoso o pastoso ese estado fresco o estado plástico cambia a estado sólido a lo largo de dependiendo del clima dependiendo del cemento a lo largo de tres cuatro cinco seis horas ¿sí? Fraguado es básicamente eso el cambio de estado plástico a estado sólido en ese cambio de estado plástico a estado sólido el concreto no tiene ningún tipo de resistencia solamente está cambiando de estado no no exhibe ningún tipo de resistencia tengamos en cuenta entonces que gobiernan más como les decía las condiciones ambientales o las condiciones por ejemplo de los materiales por ejemplo tener el agregado grueso que es el que tiene más al ser de mayor tamaño tiene más caras expuestas se calienta mucho expuesto al sol entonces cuando yo voy a producir la mezcla con ese agregado pues eso va a hacer que que mis tiempos dentro de la obra se reduzcan mucho entonces una recomendación interesante es que a ese agregado grueso le estemos rociando agua estoy hablando pues de climas de climas cálidos climas pues por encima de los 25 grados centígrados por encima de los 25 grados centígrados ya cuando empiece ese material a recibir sol y se siente caliente pues rociar agua es muy importante digamos que no vamos a cambiar mucho la absorción de este material porque al ser agregado grueso el agua pasa el agua el agua refresca el agregado y el agua pasa y sigue y sigue no se queda ahí atrapada como si nos ocurriría con la arena entonces la arena si es mejor mantenerla en lo posible a la sombra si se incrementa la temperatura del agua de mezclado pues también vamos a tener un incremento en la temperatura de la mezcla hay tipos de cemento que liberan más calor que otro ahorita hablamos un poquito de eso en ambientes en ambientes muy secos también vamos a tener situaciones de de secado rápido de la mezcla la velocidad del viento entre más fuerte sea el viento más rápido se me va a secar la mezcla entonces todas estas variables inciden en el comportamiento de la mezcla durante la colocación y durante el transporte durante todas las etapas de de colocación tener las formaletas expuestas al sol antes de armarlas o los equipos de colocación las carretillas todo eso expuesto al sol hace que eso le transfiera temperatura al concreto y me y me reduzca los tiempos de colocación entonces son son temas que es bueno evaluarlos y tomar medidas para mitigar en lo posible que se nos presenten en la obra claro estamos hablando en 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 casos de de altas temperaturas que suele ser pues la una de las condiciones más críticas que tenemos durante la colocación digamos que la mayoría de los países que estamos aquí alrededor en la zona tropical pues podemos estar expuestos con mucha facilidad a esas condiciones ya cuando tenemos temperaturas muy bajas pues ya habrá que tomar otras medidas como les decía y es es incorporar en el proceso algo que me dé temperatura a la mezcla para que esta temperatura no sea de la temperatura de la mezcla no sea inferior a 10 grados centígrados importante pues que todos los equipos que usamos los estemos limpiando si paramos nuestro proceso de colocación o de mezclado todo proceso que paremos todos esos equipos que están en contacto con la mezcla hay que lavarlos cuando paramos más de una hora es mejor lavar todos los equipos antes de irnos de la obra dejar todo lavado todos esos encostramientos que se nos empiezan a formar van a empezar a deteriorar las mezclas siguientes vamos a tener equipos menos menos eficientes y obviamente pues equipos que se deterioran y vamos a tener que cambiarlos con más frecuencia entonces también por un tema económico pues tenemos que cuidar nuestros equipos de colocación vamos a hablar del vertido o el vaciado como tal o sea ya el ingreso de la mezcla dentro de un molde o dentro de una formaleta ese proceso debe estar perfectamente coordinado cuando yo estoy haciendo una colocación o un vaciado el mismo ejemplo que yo les ponía con los carros mezcladores que se quedan en la puerta de la obra esperando que los reciban pues lo mismo pasa dentro de la obra si yo no coordino muy bien los tiempos y estoy colocando la mezcla muy lento la estoy vaciando muy lento y no hacen sino llegarme carretillas al punto de colocación entonces debo o que al contrario las carretillas se me demoren mucho y yo tenga que parar la colocación recuerden ustedes que cuando transcurre mucho tiempo entre un vaciado y otro se nos forma la junta fría en el caso de una losa por ejemplo eso nos puede generar pues temas de permeabilidad que empezamos a tener filtraciones o si es en una estructura otro tipo de estructura podemos tener pues precisamente problemas estructurales por esa junta que se forma ahí entonces es muy importante que el suministro de los materiales al sitio de mezclado y del sitio de mezclado al sitio de colocación esté perfectamente coordinado eso se llama logística tener una buena logística que nos garantice un buen abastecimiento una producción dentro de los tiempos estimados lo mismo el transporte y la colocación todo esto debe estar perfectamente coordinado no dejar como les decía espacio a la improvisación habrá momentos en que algo se salga de control y vamos a tener que recurrir a pues a ciertos afanes y a ciertas acciones de último momento pero la idea es que yo pueda planear la mayor parte de todo lo que va a ocurrir dentro de la obra tengo una pregunta por ejemplo de Brandon Torres que pregunta ¿qué podría hacer ingeniero si en plena fundición de techo en pleno vaciado le faltó concreto y el mixer se demora una o dos horas ¿se puede agregar algún aditivo para que no se seque la mezcla o se tiene que ir dejando de repente un ángulo de 45 grados o cómo se tiene que trabajar en ese caso bueno sí lo recomendado es lo primero es en lo posible no hacer esa interrupción en un sitio crítico en el nudo donde se unen vigas con columnas o en ese tercio que hay en ese tercio medio donde también puedo tener problemas o sea que tenga como como que en lo posible esa interrupción no me coincida con las partes más críticas de la estructura pero bueno dado el caso sí tendré que recurrir al uso de un aditivo que normalmente lo llamamos puentes de adherencia digamos si el punto no es muy crítico y la temperatura del ambiente está relativamente suave digamos que esperar una hora una hora y media no va a ser tan crítico en climas cálidos va a ser mucho más crítico y como le digo dependiendo de la sección normalmente cuando nos ponen a esperar por el concreto en un proyecto donde estamos hablando de una estructura importante se hace la reclamación porque ese puente de adherencia o ese epóxico que tenemos que usar ahí nos lo tiene que reconocer económicamente nos lo tiene que reconocer la concretera ¿sí? cuando insisto son estructuras complejas digamos que para uno no incurrir en desgastes innecesarios cuando estoy haciendo un vaciado relativamente sencillo y el clima está suave y el punto donde estoy haciendo la interrupción no es un punto crítico pues digamos que podemos dar espera sin problema eso sí pues proteger la zona para evitar que se seque demasiado rápido cubrirla o algo así lo que mencionan por ahí de dejarle una un un pequeño un corte más o menos a 45 grados pero totalmente rugoso para que pueda haber después una buena adherencia con el concreto que llega ok y entonces comentaba que que todo todo pues debe estar metido en nuestra pues en nuestra cabeza claro esto ya previamente nos hemos sentado y desde luego con la experiencia de muchos ya tenemos que tener definidos que cuántos cuántas personas necesitamos para la colocación y qué equipos necesitamos hablamos normalmente de tener siempre un vibrador al menos un vibrador de repuesto además del vibrador principal al menos un vibrador de repuesto y todos los equipos que sean necesarios para la colocación los niveles las varillas o las barras bien amarradas bien ubicadas si de acuerdo pues con los planos todo perfectamente coordinado si hacemos el vertido el vaciado perdón desde por ejemplo vemos la foto donde de una canaleta de estas hay una caída libre del concreto cierto hay una caída esa altura creo que bueno aquí también encontramos algo parecido desde desde otro equipo que es una carretilla convencional o otro tipo de de vertido donde la mezcla cae como son este tipo de baldes les decimos aquí o o o tolvas la idea es que siempre esa altura se controle para que no sea mayor a un metro cuando la altura es mayor a un metro ojalá sea menos pero pero máximo un metro cuando es mayor el riesgo de segregación es bastante alto el riesgo de que el golpe de la mezcla caer y por la fuerza de la gravedad la piedra se vaya para el fondo y en la parte de arriba nos quede la pasta o o el mortero la parte de la arena y la y la y la pasta de cemento ya hay una separación ahí de de la mezcla que debería ser uniforme pero gracias a ese golpe en la mayor o metro por la caída libre mayor o metro perdón pues puedo tener esa esa separación o segregación y desde luego que ya no va a funcionar igual la mezcla si ya tengo dos dos materiales separados y y eso ya no va a funcionar como lo he como lo he previsto como ha sido diseñado también no puede colocar hacer uso de equipos de colocación como este tipo de bombas en el lado izquierdo cuando normalmente cuando hay suministro de concreto a través de de carros concreteros o cuando tenemos bandas transportadoras como la del lado derecho en cualquiera de los casos la idea es que de donde termina esa banda transportadora donde donde termina la manguera de esa bomba la caída del concreto no supera el metro siempre va a ser pues como nuestra altura máxima que vamos a controlar que no sea mayor a un metro pues para evitar riesgos y si es menos mejor en el caso que tengamos caídas mayores a un metro pues habrán recursos que podemos usar por ejemplo el uso de una canaleta o un canalón o una canal o un un tubo algo que permita que la mezcla se deslice y no caiga de un solo golpe como lo vemos pues ahí en la en el dibujo es tratar uno de controlar normalmente que que la la pendiente de esa canal esté entre los 30 entre entre 30% y 50% si de pendiente para que la mezcla se pueda deslizar fácilmente pero también para evitar que haya pues un un pues que que baje demasiado rápido e igual me genere pues un golpe al caer o al chocar con la estructura para el vaciado en superficies inclinadas como podemos pensar en en losas de cubierta puede pasar en algunos pisos o pavimentos en en zonas pendentadas en zonas con alguna pendiente los vaciados deben hacerse desde la parte más baja hacia la parte más alta si he visto inclusive en videos por ahí que que comparte la gente explicando algunas actividades de obra he podido ver por ejemplo que vacian desde la parte más alta hacia la parte más baja y esto trae su inconveniente porque la la mezcla se nos va a ir descolgando a medida que la vamos colocando la mezcla pues de alguna forma va a fluir y como no no tengo nada que la confine hacia la parte de abajo entonces vamos a empezar a tener unos descuelgues y eso me puede empezar a generar una fisuración en la mezcla se me van induciendo pequeñas fisuras por descuelgue o por si por deslizamiento de la de de las diferentes capas o de las diferentes porciones de concreto que voy colocando si lo hago desde la parte más baja hasta la parte de arriba la mezcla se me va a ir confinando primero con la formaleta se me va a ir confinando y ya la mesa que voy colocando y voy vibrando pues se me va a ir confinando con la mezcla que ya tengo compactada y de esa forma evito el riesgo que tengo al lado derecho que es que la mezcla se me descuelgue lo correcto es ponerlo insisto de abajo hacia arriba como para las escaleras ingeniero y por ejemplo para escaleras es recomendado también hacerlo desde la parte más baja hacia la parte más alta si vamos a vaciar elementos delgados como el caso son que pueden ser columnas o ciertos muros muy delgados y altos además que hay que evitar esta situación donde la mezcla al vaciarla empieza a golpear las formaletas y a golpear también posiblemente el hierro de refuerzo las barras de refuerzo y cuando las va golpeando pues las puedes acomodar la 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 formaleta también se puede desajustar si si la si la formaleta se me mueve pues ya me va a cambiar la sección del concreto me va a cambiar y desde luego también ese golpeteo va a hacer que la mezcla se segregue entonces una forma de controlarlo es incurrir en el uso de unas mangas o pueden ser unas unas láminas plásticas que ponemos en forma de manga o en forma de tubo que vamos sacando cada 50 centímetros de vaciado vamos vaciando 50 centímetros de de concreto halamos y seguimos vaciando cada 50 centímetros las vamos halando para que no nos queden allá en bebida las las mangas vamos que una forma también correcta de hacer este tipo de vaciados cuando vertimos los asopisos sobre suelo sobre normalmente no lo hacemos directamente sobre el suelo lo hacemos sobre un material compactado lo hacemos sobre una un recebo o pues si una roca compactada o una base granular si o alguna otra superficie ya existente por ejemplo un concreto viejo si vamos a vaciar sobre este tipo de materiales lo normal es que humedezcamos la superficie eso es correcto eso lo veo permanentemente y está muy bien lo único que hay que controlar es que no se formen charcos que no se formen pozos pero la superficie que recibe la mezcla debe estar humedecida si lo hacemos sobre formaletas pueden ser metálicas o de madera pues usamos los los desmoldantes o pues lubricantes o algún tipo de aceite industrial que me ayude al fácil retirar la formaleta cuando el concreto haya secado en lo posible porque también yo no sé qué tanto les ocurre en sus proyectos pero por acá es muy usual que usen esos aceites quemados y pues la idea es que el concreto me quede muy buena apariencia entonces un aceite quemado va a tender a mancharme el concreto nos funciona muy bien usar aquí hacemos una mezcla que funciona a menos que tenga un concreto muy especial donde yo tenga que usar un desmoldante de alguna marca comercial que de tantos que existen en el mercado de algún concreto arquitectónico o algo así seguramente o algún concreto de un color específico seguramente va a requerir un desmoldante especial pero para nuestros proyectos podemos usar una mezcla de aceite de moto de moto de dos tiempos que es el aceite más económico y lo lo reducimos con con ACPM le decimos aquí o o diésel ese hacemos una mezcla uno uno mitad de aceite mitad de de este combustible esto es bastante económico y nos 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 da muy buenos resultados a la hora de retirar la formaleta la etapa después de que ya tengo una buena colocación o sea ya hice mi vertido el concreto mi vaciado mi fundición pues la etapa siguiente es extraer el aire que quedó atrapado el aire se atrapó durante el mezclado así como cuando estamos en haciendo pastelería que batimos la mezcla para 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 sí para nuestra pastelería pues cuál es la idea cuando usted hace una 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 torta deliciosa que ella quede eh bastante esponjosa ¿no? que atrape aire bueno eso para una torta para un pastel está bien para para un concreto no para para un concreto lo que necesito es ya que hice ese mezclado eh pues retirarle las la el aire que haya quedado atrapado durante ese mezclado eh a veces voy a necesitar para condiciones muy especiales tener aire atrapado dentro de la mezcla pero de una manera controlada pero digamos que no es lo 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 usual en estos concretos convencionales donde yo definitivamente debo retirar el aire que se atrapó durante el mezclado y durante la colocación como he ido colocando el concreto por capas pues necesito eliminar en en la mayor en la mayor parte eh esos vacíos que me han quedado digamos que un concreto al final de una buena colocación puede quedar con un dos máximo tres por ciento de aire atrapado pero después de hacer una muy buena compactación eh pues básicamente es eso densificar la mezcla eh eh darle eh una eh una una mejor este eh una mejor consistencia perdón consistencia no una que la mezcla sea sea más densa esté mejor consolidada por porque estos vacíos lo que eh en lo que se me convierten estos vacíos que no que no retiro del concreto es en 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 caminos algunos 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 les llaman eh esos esos pequeños capilares o esas pequeñas esas microfisuras o esos pequeños poros que van quedando en el concreto muchos los llaman las super autopistas por donde ingresa todos esos vehículos que va que 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 me arrastran agentes contaminantes básicamente eh agua y vapor de agua son los los vehículos que que más fácil hacen que ingrese al concreto agentes contaminantes que en el ambiente como bueno sulfatos eh CO2 eh estamos cerca al mar eh pueden ser también eh eh cloruros y y cualquier otra serie o la misma humedad como tal puede ingresar al concreto y generarme una reacción eh de oxidación con el acero con el acero de refuerzo de tal forma que el acero termina expandiéndose y rompiendo el concreto entonces por eso es muy importante que hagamos una muy buena consolidación de la mezcla eso nos aumenta la durabilidad y la resistencia y es de luego pues que también nos mejora mucho la apariencia digamos que pasar de un concreto con una muy mala apariencia con una muy mala cara a través de un buen vibrado convertirlo pues como como dice allí en un concreto feliz ¿sí? eh eso es muy importante para que la mezcla se mantenga uniforme eh como les digo sea lo lo menos permeable posible y proteja el acero entonces este también es otro ejercicio por ahí que que se documenta en una misma mezcla eh a un lado la tenemos sin compactar sabemos pues que si no compactamos esa serie de vacíos que quedan dentro de la mezcla pues eso no me aporta para la resistencia del concreto precisamente porque lo hace un concreto menos denso y por lo tanto muy permeable ¿sí? al tener alta permeabilidad pues es menos durable por lo que hemos mencionado que empiezan a ingresar agentes contaminantes a través de esos poros o esos vacíos y desde luego pues que su apariencia no es muy buena no va a ser para nada estético para nada arquitectónico y otra cosa muy importante que estaba pasando por alto y es que al tener un concreto bien compactado además de que me protege el acero eh también me mejora la adherencia entre el concreto y el acero recuerden ustedes que eh una buena eh una una buena confección por decirlo así de una estructura es ese matrimonio perfecto entre el concreto y el acero y eso eh nos lo garantiza una muy buena adherencia pues bueno eh la compactación el vibrado es parte importante para lograr esa buena adherencia cuando compactamos el concreto pues desde luego que todo cambia eh mejora pues todas sus características mecánicas le bajo la permeabilidad tremendamente lo hago más durable y desde luego pues que se va a ver una va a tener una mejor apariencia en elementos verticales eh desde luego que también debemos hacer uso de un vibrador muchas veces nos vamos eh a por el lado de la varilla no de usar una varilla para para chuzar nuestro concreto bueno chuzar no es lo mismo que vibrar digamos que estructuras muy pequeñas usted podría tomarse la tarea de chuzar con una varilla que no eh en capas muy pequeñas pero adicionalmente garantiza que cuando usted hinca la varilla no empuje el agregado grueso hacia el fondo entonces usted la varilla debe tener el extremo redondeado si eh a través pues de de eh de de una piedra o una lima usted le da forma redonda a ese extremo de la varilla la varilla no debe tener eh eh resaltos o sea no debe ser una varilla corrugada debe ser una varilla lisa y de esa de esa forma podemos ciertas estructuras pequeñas eh tratar de compactarlas eh pero insisto haciendo capas muy pequeñas ya para un vaciado de una columna como vemos ahí en el dibujo pues si es muy importante que tengamos disponible un vibrador para que el resultado sea pues una estructura con la mejor apariencia posible cuál es la idea que cuando yo retire la formaleta la apariencia de ese concreto sea la mejor yo no tengo por qué después de retirar la formaleta empezar a rezanar o sea cuando se presentan este tipo de situaciones donde después llega un mago digo yo un mago porque pues cree que él va a llegar y va a dejar la eh la columna como si no tuviera nada pero realmente el tipo de mezcla es diferente normalmente no lo va a hacer con la misma calidad del concreto sino con un morterito eh de arena y cemento no más eh quien sabe si alcanza a rellenar todas las irregularidades como como suelo decir yo pues eh remiendo es remiendo si eso no va a quedar igual no va a quedar monolítico si acá los llamamos hormigueros me decían que en otras zonas lo llaman cangrejeras y y le tendrán muchos nombres a esto pero pero pues por obvias razones eh el nombre hormiguero le calza perfecto ¿no? y eso no es solo en el dibujo eh ustedes por ahí yo creo que han tenido la oportunidad de ver cualquier cantidad de imágenes esto es una columna problemas pues pueden podemos tener problemas ahí también de la consistencia de la mezcla como tal o se perdió completamente la pasta porque no hice una buena unión con la formaleta ¿sí? o también pues pueden ser problemas de compactación como lo que estamos hablando este caso es el caso de un muro situación muy similar también lo vemos en vigas vigas aéreas lo vemos en losas ¿sí? y el problema es que deja queda el acero expuesto y pues todos los problemas de corrosión que que siguen en adelante y en en elementos en puntos tan críticos de la estructura como son los nudos o sea esa unión de de vigas con columnas ¿sí? eh esto pues no no es una no es nada alentador obtener este tipo de situaciones cuando retiramos la formaleta y el único que se puede poner feliz seguramente si son son las hormiguitas pues de de nuestros famosos hormigueros y como les decía no es lo mismo vibrar que chuzar en la foto que yo pongo aquí una foto bastante antigua la verdad la tomé casi al principio de mi carrera pues hace como más de 25 años yo creo me llamaba la atención que aquí hay una si ustedes se fijan el señor que tiene la camiseta de rayas de rayas horizontales tiene sostenido un tubo ¿no? compraron el concreto eh el de a una concretera a una planta externa pues le compraron el concreto entonces se toman la molestia de comprar el concreto pero yo los invito a que busquemos donde quedó el vibrador donde ustedes notan en esta foto el vibrador si yo creo que si ustedes identifican bien aquí en esta zona eh no es una varilla es un palo de escoba entonces digo yo no justifica que yo haga una inversión en comprar un concreto premezclado que obviamente es más costoso eh que supuestamente viene con todas las garantías desde la planta para que yo llegue acá y y no tenga como hacer una una adecuada colocación hacer una una muy buena consolidación de la mezcla eh les aseguro que a punta de palo de escoba no lo vamos a lograr adicional a que tenemos otra serie de situaciones pues ahí complejas que es que no tenemos amarradas las tuberías o sea total improvisación y los invito pues a que este tipo de cosas se evalúen muy bien para que no no nos ocurra ¿no? recomendaciones adicionales el vibrador se usa para vibrar para consolidar para sacar el aire no se debe usar como para extender la mezcla que también es frecuente ver como el operario que lleva el vibrador trata de colocar la mezcla con el vibrador esa no es la función hacer esa ese tipo de actividades me va a generar segregación en la mezcla ¿sí? no debemos extender nuestra mezcla con el vibrador igualmente debemos digo yo siempre esa asignación de esa tarea debe dársele a una persona que entienda lo que está haciendo ¿sí? o explicarle muy bien a ese operario que la tarea que va a ser una tarea bastante importante porque de ello va a depender pues en gran parte la calidad de ese concreto entonces que el vibrador lo sepa colocar de manera vertical ¿sí? que no lo acueste como lo vemos en la foto de la mitad y la foto de la derecha es la correcta debo hacer un hincado recto de la aguja o del vibrador dentro del concreto debo hacerlo de manera ordenada ¿sí? debo seguir unos patrónes de colocación donde por ejemplo no me queden espacios sin vibrar si esta es la parte de arriba de una viga este digamos que el punto de color negro es el punto donde yo hincó el vibrador y la rueda anaranjada es la onda hasta donde me llega la onda de vibrado y hay unas zonas donde no me llega la onda de vibrado o sea no hay vibración entonces debo seguir patrones donde garantice que toda que todos los puntos del concreto que acabo de vaciar me quede perfectamente consolidado más o menos podría estar entre unos 10 y 15 centímetros voy avanzando voy saco mi vibrador lo hincó cada 15 centímetros quienes tienen ya la habilidad escuchan el vibrador ellos entienden que cuando el vibrador cambia el sonido empieza a ser un sonido más bien más bien hueco al principio y luego empieza a sonar como más rígido y adicionalmente dejan de salir burbujas del concreto entonces haciendo ese par de observaciones uno sabe cuándo debe retirar el vibrador uno no inca el vibrador lo saca inca lo saca como lo ve uno también en muchas ocasiones no sé si ustedes lo hayan visto yo lo veo con mucha frecuencia que están echuzando la mezcla con el vibrador y no es la razón de ser es introduzcalo déjelo ahí aproximadamente de 7 a 10 segundos más o menos usted va a observar esos dos esos dos fenómenos cambia el sonido del vibrador y dejan de salir burbujas a la superficie y ese ya es el indicador de que ya tengo que desplazar sacar el vibrador e hincarlo en otro punto digamos que hay otros tipos de vibrador aquí como y habrán muchos más yo hay vibradores externos como es el caso de los pavimentos o los pisos donde puedo usar reglas vibratorias si hay todo tipo de reglas en el mercado aquí una recomendación cuando usamos este tipo de reglas es que si si el espesor de la losa del piso o del pavimento es mayor a 15 centímetros necesitamos a acompañar el vibrado de la regla porque estas reglas tienen un motor que las hace vibrar necesitamos reforzarlo con un vibrado de inmersión o sea un vibrado un vibrador de estos de aguja ayudarnos con ese vibrador porque la vibración de la de la regla no va a ser suficiente para espesores mayores también pueden podemos encontrar otros sistemas curiosos para muchos seguramente no sé si lo hayan visto aquí al lado izquierdo tenemos una mesa vibratoria esto tiene pues un motor por debajo que hace que esa mesa vibre normalmente se usa para elementos prefabricados ahí ustedes ven que están como como vibrando unas unas loseticas unas unos mosaicos no sé unas baldosas o algo parecido al lado derecho esto es un un molde de un tubo y aquí hay un motor que lo que hace es girar ese tubo ese molde para que una vez que yo coloque la mezcla allá adentro por fuerza centrífuga la la mezcla se consolide se compacte por pura fuerza centrífuga y bueno son son situaciones que que cada vez que estemos pues enfrentados de pronto entramos a trabajar alguna planta que no no descartemos que de aquí a mañana estemos trabajando en una planta de prefabricados de postes por ejemplo con los postes de para para el lombrado público también se usa mucho este tipo de de vibrado por centrífuga entonces digamos que son condiciones particulares pero que tienen toda la misma función y es extraer el aire que quedó atrapado dentro del concreto y una vez que hemos hecho eso pues hacemos las tareas de acabado muy importantes porque además de que tienen un importante valor estético visualmente estéticamente es es relevante y muchas veces nos van a pagar es por eso por una buena apariencia además de que una buena apariencia se convierte también en una buena carta de presentación cuando uno puede exhibir un concreto que tiene una muy buena apariencia pues pues uno puede sacar pecho y decir ese lo hice yo entonces ese valor arquitectónico desde luego se da por un muy buen acabado el acabado se puede dar por la formaleta misma un buen manejo del molde para que y una buena compactación para que quede la mezcla lo mejor copie lo más lo más fiel posible ese molde si sea una copia fiel de ese molde pues el el negativo de ese molde pero además también en la en la cara expuesta o la superficie que queda expuesta pues debo con algunos equipos eh hacerle un terminado a la superficie cierto en cualquiera de los casos esto además de que me aporta desde la parte estética o visual pues lo más importante también es que me aporta desde el punto de vista de la resistencia y de la durabilidad si en la medida que yo dejo un concreto mal acabado pues igualmente se me convierte en una posibilidad de que los agentes externos eh empiecen a a generarme ciertas patologías dentro del concreto si eh un mal acabado puede generarme que se me acumule humedad que se me acumule suciedad luego alguien va a querer lavar a presión eh o o con otros equipos que van a empezar a quitar capas de pasta y van a dejar cada vez más expuesto este concreto entonces bien importante eh cada una de las etapas del proceso apunta a que al final todo todo encaje perfectamente si todas todas las etapas deben funcionar para que el resultado final sea el esperado el esperado es que la estructura quede bonita yo no creo que a uno le paguen para hacer una estructura fea o de mala apariencia eh es el retiro de los moldes debe ser cuidadoso precisamente para que no desportille no dañe ese acabado no dañe esa esa superficie la idea es que no me queden bueno el concreto es muchos le dicen que es un material vivo porque no es no va a ser lo más normal que el concreto por sí solo me entregue una apariencia uniforme si el me va va a tener ciertas variaciones en los tonos desde luego que va a tener por ahí eventualmente un poro lo importante es que esos poros no sean poros interconectados cierto que sean eh bastante eh eh digámoslo así no 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 se no se disimulen bastante no se vean pues como como un defecto que sean espaciados no ingeniero algo así Chaco usted dice que no sean interconectados que sean que tengan que tengan sí espaciamiento claro que vamos a tener de pronto eh el la marca de la formaleta la unión de las formaletas arquitectónicamente hay formas de reducir esas marcas de de la formaleta pero muchas veces también es parte de lo que se busca pero porque si ustedes se fijan estos puntos por donde se amarró eh la la las formaletas se se amarraron a través de 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 estos orificios que dejaron en el concreto se ve armónico y y el acabado que yo eh que me quede la idea es que sea el acabado definitivo y no tenga que incurrir como hablábamos ahorita en un en un recubrimiento innecesario cierto además porque incurrir una tarea adicional en gasto de material adicional pues lo lo bonito lo 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 productivo lo eficiente sería que el concreto me exhiba pues una una muy buena apariencia eh digamos que a veces se encuentra uno con que para que eso pase para que la el concreto quede muy buena apariencia cuando yo retire el molde pues acostumbran a hacer más mezclas con mucha agua fluidas con mucha agua y ya sabemos el problema del exceso de agua no pero además de todo eh al tener mezclas tan tan aguadas digámoslo así la pasta trata de salirse por las uniones de la formaleta y o o precisamente la pasta empieza supongamos que estamos tenemos una una formaleta que me genera buen estancamiento no me deja escapar la pasta pero esa pasta se va a quedar ahí ahí entre la formaleta y la matriz del concreto esa capa al ser tan aguada si muy bonita seguramente cuando usted retira la formaleta pero en muchas ocasiones esa esa lámina de pasta se queda pegada en la formaleta otras veces se cae con facilidad en poquito tiempo en muy poco tiempo vamos a empezar a tener descascaramientos o fisuraciones si es precisamente por el exceso de agua cemento que empiezo a tener hacia el exterior entonces si queremos una mezcla que haga eso volvemos a las primeras filminas necesitamos hacer uso de aditivos especiales para eso aditivos que fluyan la mezcla no se trata cuando tenemos la cuando le vamos a dar el acabado a la superficie que queda expuesta no se trata de pasar la llana o la flotadora o el platacho le decimos acá también o la flota pasarla demasiadas veces el exceso de platacho o el exceso de allanado o de flotado me genera superficies también muy frágiles porque el aguacemento que empieza a ascender en la medida que yo la voy platachando o allanando me va dejando igual que hablábamos ahorita una película muy frágil que se me va a desprender con las primeras pasadas que haga de tráfico o o sencillamente cuando seque totalmente el concreto esas láminas se van a desprender o sea va a quedar un concreto erosionable y de muy baja resistencia a la abrasión se va a desgastar muy rápido y por eso tampoco se trata de de tratar de quitarle el brillo o esa película superficial que asciende en el concreto que yo veo que a muchos les estorba esa agua que va subiendo y empiezan a darle llana o platacho o flotadora tratando de quitar esa capa de agua la idea es que esa capa de agua se mantenga no excesiva pero se mantenga encima de la superficie porque de alguna forma protege de alguna forma mantiene húmeda la superficie para que el ambiente no reseque esa esa capa superficial y la y la termine fisurando pasaría algo similar a esto voy a recrearlo un poco digamos que este es el molde esto que ustedes ven ahí es un molde y lo voy a llenar con el concreto entonces lleno con el concreto luego ese concreto empieza a secar y empieza el agua a ascender ¿no es cierto? el agua busca salida y empieza a ascender el agua eso es la exudación al empezar a salir el agua pues el concreto se contrae y queda esa lámina de agua ahí encima ¿cuál es la idea? que esa lámina de agua no desaparezca totalmente porque el sol y el viento van a tratar de van a secarme en la superficie del concreto yo tengo que tener el agua ascendiendo gradualmente mientras empiezo las tareas de curado o sea el concreto tiende a protegerse de esa resequedad superficial cuando esa capa de agua desaparece por acción del sol y el viento como el concreto todavía no tiene la suficiente resistencia esa tensión superficial o sea es como le contaba yo esta mañana a Roycer es como cuando se le reseca uno la piel y termina por 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 cuartearse ¿no? el concreto no tiene la suficiente resistencia y le va a pasar algo muy similar se va se va a fisurar entonces es bueno no eliminar por completo esa lámina de agua que asciende y habrán otras tareas de acabado como son pues procesos mecánicos o procesos químicos lavados que se le hacen al concreto para que exhiba un acabado diferente al acabado liso ¿cierto? por ejemplo un abujardado para eso nuestro concreto debe tener muy buenas características mecánicas para yo poder hacer un tratamiento químico o mecánico en la superficie del concreto el concreto tiene que ver un concreto de muy buena calidad de óptimas características para que soporte esa actividad y no me deje expuesta la matriz para que se dañe con facilidad en su vida útil ¿sí? entonces todo se logra desde luego con un muy buen diseño de mezcla pero también con una muy buena colocación y compactación cuando hablamos de otro tipo de materiales para dar acabado como son los recubrimientos en los pisos los endurecedores que me pueden aportar también color pues la idea es que todo se haga también con 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 los procedimientos adecuados ¿cierto? la idea es que se haga muy bien la tarea para que efectivamente me funcione como un endurecedor de superficie o sea que me resista al tráfico que me que me aumente la que me aumente la resistencia al desgaste que me deje la apariencia deseada estos endurecedores pueden ser de de muchos colores entonces usted escoge su color y la idea es que ese color quede ahí y y sea durable ¿cierto? y muchas veces estos recubrimientos también se hacen para que me soporte ataques químicos etcétera etcétera cualquier cantidad de 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 características o especificaciones de acuerdo con el material que yo esté usando el caso es que tanto las herramientas como como el personal inclusive estar entrenado debo tener productos especiales para cada una de estas aplicaciones y desde luego el soporte técnico requerido pues para para insisto no improvisar si me encuentro por ahí alguien compró una un recubrimiento para un piso para una cocina de de un ingenio querían dar clases de cocina y para para las señoras pues de la comunidad y el maestro se sintió capaz de aplicar ese recubrimiento un recubrimiento costoso y era sencillo él llama usted a la a la a la a la empresa a la que produce ese 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 material le pide asesoría ellos con mucho gusto le dan la asesoría para que usted haga una buena aplicación ese producto se terminó perdiendo ese bueno tuvo bastantes problemas el el maestro de obra pues por por qué no quiso preguntar no quiso pues este creyó que lo podía hacer sin sin ninguna indicación y bueno ahí tuvo sus problemas entonces que no nos pase eso muchachos asesoría tenemos este tipo de capacitación nos sirven mucho pero a la vez recurramos a los productores de materiales que de que sean productos garantizados van a tener muy buena asesoría cerremos como digo disculpe si ya tenemos creo que 15 minutos para para poder avanzar con el con el web perfecto perfecto esta es nuestra nuestra etapa final pues el cierre en el que hacemos la protección del concreto para que no pierda la humedad tan rápido y y y toca explicar aquí a qué se debe esa humedad en gran parte se pierde además de la parte ambiental se pierde por la reacción química del cemento que es exotérmica o sea libera calor para entender un poco eso digamos que esto es el cemento o la parte activa del cemento la parte química del cemento son básicamente cuatro componentes si no nos vamos a extender en esto simplemente decirles que dos de estos componentes son los responsables de esas altas temperaturas cuando hay reacción química con el agua estos componentes empiezan a liberar calor o sea si uno los grafica en el tiempo o sea a medida que va pasando el tiempo entre más alto esta curva lo que me está graficando es la cantidad de temperatura que se libera entonces mire que aquí al principio la curva sube bastante o sea que libera una gran cantidad de calor el primer componente que les mostraba el segundo ya no hace eso el segundo no sube tanto y es bastante extendido en el tiempo el tercero que señalábamos tiene un pico muy alto también al principio y el cuarto casi que no tampoco tiene liberación de calor aporta muy poquito o sea realmente los dos que tenemos en rojo son los que más aportan en liberación de calor recuerden que el cemento se produce dentro de un horno a casi 1500 grados centígrados entonces este par de compuestos son los que van a liberar todo ese calor a la hora de reaccionar con el agua por lo tanto aquí vamos a repetir la filmina que veíamos al principio tenemos unas condiciones de la misma reacción del cemento que me van a aumentar la temperatura pero adicionalmente tenemos el clima entonces recordemos también que esa misma filmina que poníamos por allá para el tiempo de colocación pues es el mismo tiempo que tenemos para empezar a hacer el curado dependiendo del clima vamos a tener que hacer el curado más rápido y repito nuevamente esta filmina donde todos los demás agentes tanto ambientales como de la mezcla que me pueden aumentar la temperatura yo debo controlarlos para tener tiempo de iniciar mis tareas de curado sin que el concreto se me piense a fisurar yo encuentro concretos muchas veces que en menos de media hora ya empiezan a mostrar fisuración por pérdida rápida de humedad debido a las condiciones ambientales debido a la temperatura de la mezcla entonces por eso repito esta filmina donde por ejemplo rociarle agua al agregado eso era una buena idea y en general tomar todas las acciones necesarias para que la mezcla mantenga una temperatura controlada a pesar de que va a liberar calor cierto esas tareas de curado entonces repito me van a mantener la humedad de la mezcla y la temperatura o sea no vamos a tener cambios bruscos en humedad y temperatura porque eso es lo que va a fisurar el concreto dado que el concreto todavía no tiene la capacidad de resistir eso en la acedad es temprana en las primeras horas cierto entonces lo que lo que ocurre realmente es que el granito de cemento cuando empieza a hidratarse él empieza a formar un gel un gel del cemento pero no toda la partícula reacciona de una vez a medida que van pasando las horas la partícula se sigue hidratando ustedes ven como va formando cada vez más gel inclusive pasan los días y la partícula se puede seguir hidratando inclusive más allá de los 28 días todavía tengo una parte de la partícula que no ha terminado de reaccionar entonces yo tengo que garantizarle la humedad para que la partícula siga reaccionando las resistencias se sigan dando muy importante por ejemplo la permeabilidad también vamos a ver por ejemplo en el otro gráfico miremos primero este donde se ha graficado el desarrollo de resistencia de un concreto digamos que si yo no lo curo la resistencia sube un poco como ustedes ven aquí con la línea roja la resistencia sube un poco pero gracias a que no tengo un buen curado pues no sube tanto como cuando tengo al menos unos días de curado la línea amarilla son tres días de curado la línea más oscurita son siete días de curado inclusive insisto entre más días lo cure la resistencia va a poder crecer más digamos que al menos deberíamos curar los siete días al menos para nosotros pues poder seguir con el resto del proceso de obra tener la humedad del concreto tener la humedad y la temperatura controlada al menos durante siete días y también se ha logrado medir el porcentaje de poros de una superficie de un concreto a través del tiempo entonces entre más tiempo se cure más el porcentaje de poros reduce claro como la partícula de cemento sigue reaccionando a través de los días los poros que me han quedado de pronto porque no vibre lo mejor posible pues digamos que algunos poros se me pueden ir sellando obturando y voy mejorando las condiciones de impermeabilidad de ese concreto entonces por todo lado el curado es es bastante necesario y y pues importante para para lograr el resultado esperado esto es lo lo tal vez en esta imagen vemos lo lo el mejor curado que puede existir que es poder inundar la superficie poder mantener esa película de agua siempre encima de la superficie pero también podemos hacer un rociado de agua que puede ser que no es solamente una vez en el día tiene que ser varias veces en el día con tal de que mantenga la superficie húmeda cuando uno empieza a notar que el color del concreto empieza a cambiar se empieza a poner más claro es porque ya está perdiendo humedad entonces debo rápidamente empezar a hacer el curado nuevamente o sea poner poner agua encima este es un caso en que ponemos elementos que mantienen la humedad como son los costales o las telas de yute o de fique bueno aquí hay un mal ejemplo porque no se hizo un buen traslapo de estas de estas telas la idea es que haya muy buen traslapo para que esa esa humedad no se me escape estos materiales hay que estarlos humedeciendo porque si estos materiales se me secan empiezan a robarle humedad al concreto y me aceleran el proceso puede ser arena puede ser suelo acerrín que es esa viruta de madera heno bueno hay muchos materiales que me ayudan a mantener la humedad pero es muy importante que yo estos materiales los mantenga húmedos cuando uso plásticos o películas plásticas debo hacer muy buenos traslapos al menos 15 centímetros una hoja encima de la otra para que como el efecto del plástico es que al encerrarme la superficie me hace que el calor aumente si dejo algún espacio donde no haya buen cubrimiento pues ese ese calor puede hacer que el agua se me vaya rápidamente en forma de vapor entonces la idea es que haya un buen traslapo para que ese curado sea eficiente pero insisto hay que estar levantando esto y echándole agua para que me mantenga la humedad cierto puede ser en losas puede ser en muros puede ser en en elementos verticales como columnas por ejemplo ingeniero Robert ahí en la imagen anterior en la que teníamos un este plástico negro y blanco me comentó que era también por el clima si hay algunos que prefieren usar el plástico negro para climas fríos pero pero igual pues este funciona muy bien en cualquiera de los dos pero prefieren el negro en climas en climas más fríos para que pues mantenga mejor la temperatura en este caso de esta imagen han puesto unas telas de yute y encima plástico y las levantan todos los días para echarle agua y volverlo a cubrir entonces todas esas medidas insisto son adecuadas porque lo que tenemos que tener en mente es que necesitamos garantizar que la humedad se mantenga si pierdo humedad rápidamente empiezo a perder propiedades en ese concreto entonces les mostraba que en columnas o en elementos verticales pues puedo colocar también este tipo de materiales o simplemente rocear agua pero debo rocear agua cuando la la superficie toda se vea oscura no esperar a que eso ya le esté dando el sol del mediodía y esté brillando pues desde no no antes de que eso ocurra yo debo ser cuidadoso y echarle agüita para que se mantenga húmeda la superficie también están estas películas curadoras la idea de que vengan de un color que usted pueda identificar fácilmente como el rojo o el blanco es que las pueda colocar de manera homogénea uniforme pues que quede la capa lo más pareja posible que el color sea lo más parejo posible y esto pues también como poner un plástico o una parafina encima o sea eso va a evitar que el agua abandone el concreto pero si yo empiezo a caminar por ahí encima o a pasar materiales por ahí encima pues empiezo a desprender esa película curadora y empiezo a dejar zonas por donde el agua puede salir en forma de vapor entonces es muy importante controlar el tráfico sobre esas superficies acá tenemos un caso de curado donde al contrario le voy a a tener que meter temperatura al concreto esto es nieve y hay unas lonas especiales para que para aumentar la temperatura al concreto porque como les digo cuando las temperaturas están por debajo de 10 grados centígrados la reacción del cemento es bastante lenta o inclusive temperaturas más bajas hacen que el cemento no reaccione entonces debo mantenerle aumentar la temperatura del concreto y un detalle final para ya dejarlos descansar es estas barreras de viento aquí ustedes ven que ahí estamos en el a campo abierto la posibilidad de que el viento venga con mucha velocidad es bastante alta entonces colocan estas barreras provisionales para que esa fuerza del viento no me reseque la superficie acá además de que se ponen unas telas de estas verdes polisombras de una vez para proteger de la radiación solar también se manejan unos como unas paredes como barreras de viento para también evitar que el viento sea el que el que me reseque la superficie entonces ahí estamos controlando sol y viento y acá también vemos que al fondo hay unas carpas móviles estas carpas se van arrastrando o estas como tiendas de campaña se van arrastrando para que vayan protegiendo las zonas más frescas del concreto y adicional pues están estas estos herramientas que también me sirven estos herramientas en tela verde también me sirven como barrera de viento inclusive es muy importante si yo abro si estoy en una vía y abro un carril que ya un carril ya está ya está funcionando y pasan los vehículos cuando el vehículo pasa dependiendo de la velocidad del vehículo me genera pues cierta velocidad de viento ¿no? es importante que si yo abro un carril abro el tráfico también pongo una barrera de viento allí porque las llantas del carro van a generarme por ejemplo un carro que se desplace digamos a 40 kilómetros por hora pues realmente esa es la velocidad del viento que me puede resecar la superficie del concreto que tengo ahí contiguo entonces son detalles que tenemos insisto que evaluar pensarlo ser conscientes de todas esas situaciones y mitigar todos los riesgos que se puedan presentar consultemos consultemos preguntemos ustedes saben que Aceros Arequipa siempre ha estado del lado de la capacitación del lado de las buenas prácticas y así mismo podemos consultarle pues también a a profesionales en el medio que que nos pueden orientar y y hacer que que obtengamos cada vez mejores resultados conclusiones pues bueno yo creo que todo lo que hemos hablado todo es necesario hacer muy cada una de estas actividades es necesaria cada una de estas actividades me aporta para tener el mejor resultado eliminar el aire la mezcla hacer un buen curado etcétera etcétera incluyendo las tareas anteriores que mencionaba al principio que las vimos en la charla anterior como son la buena selección de materiales la buena dosificación el buen mezclado todo eso hace que que esto se comporte como un como un engranaje por eso yo insisto que nada nada está correcto yo puedo hacer todo correcto en en mi obra pero si una sola cosa me queda faltando es como si no hubiera hecho nada en los temas de concreto nada está correcto si todo no está correcto o sea cada una de las etapas debe estar bien hecha para yo garantizar que ese concreto me va a funcionar de la manera correcta entonces señores atento a preguntas espero que se lleven bastantes tips para sus proyectos bastantes ideas y bueno estoy para servirles muchas gracias ingeniero Robert por brindarnos su amplia experiencia en este tema de concreto claro tenemos preguntas a ver le voy a lanzar un par de preguntas que nos han estado lanzando en los comentarios hay una pregunta que me causó un poco de asombro porque estaban que decían que de repente a veces el azúcar puede servir como retardante en el concreto usted ha escuchado sobre esa práctica si el azúcar es un retardador de fraguado pero aquí lo importante es que el azúcar es un producto que se hizo para el consumo humano cierto entonces la cantidad precisa de azúcar es muy difícil o sea no hay una dosificación se sabe dosificar bien entonces para eso existen los aditivos a base de ciertas melazas por ejemplo pero estrictamente dosificados para esos casos cierto son melazas y son derivados pues de azúcares nos pasa con frecuencia que por accidente más bien cae azúcar a una mezcla por ejemplo se derrama una una bebida gaseosa por allá una vez había un tanque con una melaza de café que también goteaba sobre la mezcla y eso generó daño en el concreto bueno y todo eso fue por retardo de fraguado porque efectivamente el azúcar retarda el fraguado Ingeniero este ¿cuánto tiempo debe estar el transporte desde la planta hasta el concreto y por ejemplo de estos premezclados que están en los tambores ¿cuánto tiempo tiene que estar el concreto hasta que se pueda vaciar? Eso se eso se calcula el concreto se diseña calculando esas distancias y esos tiempos que yo haya tenido la experiencia de de recorridos hasta de hasta de tres horas dos horas se le da un poquito más de tiempo por por temas de tráfico inclusive cuando llega a ser mayor la distancia existen aditivos que que prácticamente duermen el concreto y luego en la obra yo tengo que echar otro aditivo que lo despierte ¿sí? Entonces a veces la dosis de 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 retardante no puede no no me alcanza a dar el tiempo que yo necesito entonces acudo a ese otro recurso que es dormirlo por completo para luego activarlo así es así es ingeniero a ver este si más o menos usted sabe cuánto sería el desperdicio que hay en en este tipo para nosotros echar el curado de este plastificante de curado que se le echa ya las membranas ¿no? las membranas de curado ¿con cuánto tiempo de frecuencia se le tiene que hacer con estas con estas membranas? no no realmente la membrana este lo ideal es colocarla hacer un colocarla una sola vez ¿cierto? es lo lo ideal el aditivo ese aditivo que nosotros le echamos como curador al concreto el que viene en colores en color blanco el color rojo que se le echa para el curado para que no haya exudación del concreto esto también de acuerdo a las especificaciones de cada de cada empresa me imagino que debe ser el tiempo que se le debe de echar nuevamente ¿no? sí no 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 realmente se procura una sola colocar una sola claro la dosis si está definida dependiendo pues de cada una de las empresas ahí quiero hacer énfasis en otro en un aspecto en el que muy parecido y es cuando la temperatura es excesiva usamos unos reductores de evaporación que se diluyen en agua y se colocan en el concreto pero eso no reemplaza la película curadora eso simplemente es para reducir la evaporación para reducirla en casos de temperaturas muy altas muy altas pero la idea sería no colocar una sola vez cuál es la ventaja de la película curadora que esta la puede colocar usted muy rápido no tiene que esperar a que la superficie tenga cierta cierta resistencia para que soporte por ejemplo el agua o un plástico encima sino que usted la puede aplicar a los 15 20 minutos que muchas de estas empresas dicen que esa que se coloca una sola vez y que ella aguanta tráfico que esta película aguanta tráfico lo cual pues desde mi experiencia y en mi conocimiento pues eso lo hacen para efectos comerciales decirle que no se coloca sino una sola vez la verdad es que yo prefiero que esas películas se coloquen si el primer día inmediatamente se termina de curar el primer día que es el día que va a estar que es más crítica la 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 el el proceso de fraguado del cemento y al otro día en lo posible empecemos a hacer curado húmedo o sea no volver a aplicar una película de estas porque además de todo es más costosa sino empezar a hacer curado húmedo al día siguiente eso es lo que mejor funciona perfecto perfecto sí eso es verdad porque tú le echas una capa y a las siguientes puedes utilizar ya agua como hemos visto los diferentes procesos como se coloca a ver una última pregunta ingeniero este el curado del concreto convencional cuántos días se debe realizar cuánto es el curado recomendable ok también me da oportunidad de hacer una aclaración adicional que no mencioné yo mencioné que siete días como mínimo es lo que dicen pues la mayoría de las recomendaciones de por ejemplo de la ACI y de la mayoría de las normas que tenemos en nuestros países nosotros para Colombia tenemos la NTC 33 18 pero pero eso pues es prácticamente lo mismo que dice la ACI que habla de siete días para cementos de uso general o cementos tipo 1 o cementos pues de pues comerciales ese tipo de cementos que usamos que conseguimos en las ferreterías pero cuando usamos cementos especiales cementos de 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 alta resistencia inicial los cementos ART los cementos tipo 3 o cementos pues de de alta resistencia iniciales estos esos que requieren que seamos mucho más rigurosos con el curado o sea nuestro curado tiene que ser mucho más preciso mucho más eficiente y eso si lo podemos hacer solo por tres días cierto ya ya la mayoría de las resistencias se van a dar en los primeros tres días y ahí es donde va a ser muy importante que yo haga el curado en los cementos con los cementos convencionales siete días que es más o menos el tiempo que me demoro en obtener más del 60% de la resistencia así es así es muchísimas gracias ingeniero por esta capacitación estoy revisando los comentarios les apareció una capacitación muy interesante como les explicaba a los amigos al inicio estas capacitaciones vienen gracias a caseros arequipa exporta sus productos a nivel internacional tenemos nuestro opositor al ingeniero Robert Quintero de Colombia que es un especialista en el tema de concretos y como también hemos tenido al profesor Ricardo Aguilar de Bolivia entonces de esta forma queremos la empresa quiere que también las capacitaciones lleguen para todos ingeniero Robert sus palabras por favor finales no me queda más que agradecerles el estar presentes pues todo este tiempo con la conferencia agradecerle sus preguntas y pues agradecerle pues hacer al equipo la oportunidad de poder compartir esta noche con ustedes que tengan una una feliz noche y bueno espero que nos escuchemos pronto así es muchísimas gracias ingeniero entonces ahora sí amigos les tengo ustedes que se han inscrito para el premio recuerden que hoy día estamos regalando la moladora de cuatro pulgadas una moladora pequeña las babies y aparten los kits de regalos que son los kits de acero sarequipa que consta del polo del casco de los guantes y tenemos 11 ganadores los 10 primeros son del kit y el número 11 es de la amoladora por favor recuerden colocar hay una hay un act en que dice dirección coloquen su dirección bien porque si no va a ser un poco más tedioso de que pueda llegar ya aún tenemos pendientes los regalos dos regalos de los webinars anteriores así que todavía eso está por diente para enviar y se va a enviar justamente ya en esta semana con los ganadores del día de hoy ya ahora también recuerden que seguimos con la promoción de cámaras a la obra que les voy a explicar más adelante así que leila tenemos ahí ya los ganadores para hacer el sorteo mientras vamos preparando todo para hacer el sorteo recuerden que tenemos nuestro sorteo de cámaras a la obra ya saben si usted está construyendo su casa usted es un maestro constructor tómese una foto o tome la foto a la barra de Aceros Arequipa donde que aparezca la de la marca Aceros Arequipa y le envía al WhatsApp a que WhatsApp ustedes tienen ahí anclado el número que viene a ser el 960 620 851 de nuevo 960 620 851 para todas las personas que participen envíen su foto y ya están participando tenemos más de 350 premios que constan de amoladoras tenemos kit parlantes entonces eso también es para todos ustedes que puedan participar a ver ahora sí vamos a ver a los 11 ganadores muy bien Leila suerte para todos amigos ya está 5 4 3 2 1 muchas felicidades amigos para Diego Alexander Sandoval ojalá Diego hayas colocado muy bien tus datos Jenny Janet Chucuya muchísimas felicidades Jenny Celso Ayala muchas felicidades Celso Jimena Lanza también muchas felicidades Jaime Huamán Joel Joel Ayerbe Augusto Quispe y José Junior Paredes Luis Benavente y Irven José Hernández son los ganadores del kit de acero Sarequipa y el ganador de nuestra amoladora el día de hoy es el señor Nilton Alfredo Núñez muchas felicidades Nilton tienes una herramienta más para que puedas desarrollar tus trabajos con la calidad y con la seguridad también de acero Sarequipa recuerden amigos que el link está ahí también anclado para que ustedes puedan descargar su certificado simplemente ingresen coloquen sus datos y resuelvan tres preguntas de forma correcta de las cinco para que puedan acceder directamente a su certificado que se va a descargar a sus correos revisen de repente si no está en su correo está en el spam para que puedan ver que ustedes han descargado eficientemente su certificado ya así que por favor tienen la capacitación me están pidiendo de nuevo repetir el número de whatsapp para que puedan enviar sus fotos claro como no es el 960 620 851 a ese número pueden enviar la foto de la barra de acero Sarequipa donde que aparezca el logo para que ya de frente estén participando recuerden que esto es máximo hasta el 30 de junio así que apresúrense amigos y el certificado ya saben el certificado ingresen al link donde dice participa por el certificado ingresen sus datos respondan mínimo tres preguntas correctamente y su certificado se va a descargar a su correo que ustedes han colocado y si no está dentro de su bandeja de inbox puede estar dentro de su bandeja de spam ya muchachos entonces nada muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora espero que la capacitación del día de hoy haya sido de su agrado que nos sigan y recuerden que ya vamos vamos a estar en Arequipa y Tacna con nuestras charlas presenciales ya entonces espérenos en esas ciudades cuando el día 22 de junio empezamos en Arequipa y también en Tacna en toda esa semana vamos a estar por el sur así que amigos del sur espero que nos reciban vayan recuerden que estas capacitaciones son totalmente gratis tenemos nuestros refrigerios tenemos premios tenemos las charlas con los maestros también tenemos las maquetas para que salgan y ustedes armen las vigas de verdad que es muy interesante y espero que no se lo puedan perder muchísimas gracias amigos muchísimas gracias por estar de nuevo hasta acá y recuerden que en estos momentos es donde todos deberíamos de cuidarnos y todos deberíamos mantenernos unidos este es un deseo de Aceros Arequipa la seguridad de un fierrazo muchísimas gracias nos vemos hasta luego gracias